Este año elegiremos presidente en Estados Unidos y esta será una decisión que marcará nuestras vidas. Por eso, hay que saber qué hacer y por quién votar, porque yo soy el voto, con Don Cheto al aire. Le doy la bienvenida a nuestra amiga activista Meredith Brown. ¿Cómo estás, Meredith? Yo soy el voto. Sí, somos el voto, ¿verdad? Creo que todos ya tienen su registro en orden, ¿verdad? Para votar. Los ciudadanos son los que jueguen. Pero sabe que vamos a hablar de la necesidad que los ciudadanos tienen que hacer la lucha, ¿verdad? Tiene que hacer la lucha y votar, pero la gente que son residentes permanentes tiene que hacer la lucha todavía. ¿Sabe por qué, Don Cheto? Porque los precios van a incrementar. Vamos a hablar de los precios. Es momento de que los que tengan que hacer ciudadanos lo hagan lo más pronto posible, porque los precios van a subir. Ayer hablábamos un poco de eso. Sí, estamos hablando de un promedio de 20%, por ejemplo, la ciudadanía ya como casi 600 ya va a subir más de 700 dólares, ¿verdad? Es mucho. Hay perdón de pago para cierta gente, ¿verdad? Pero ahorita, ahorita tenemos menos de 60 días para movilizarnos. La gente que tiene la residencia, los cinco años de su residencia, que está haciendo la lucha para inglés, que no tengan antecedentes criminales. Es muy importante, porque aunque ya pasó su hora de votar y todo eso, y registrarse más que nada, si no es ciudadano. Entonces, hay que hacer el paso, hay que luchar, ¿verdad? Porque Dios nos guarde si viene Trump, ¿verdad? Y los cambios, ¿no? Sí, va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, TPS, DACA, para los dreamers, los estudiantes, el derecho de viajar con permiso con esos programas, ¿verdad? Eso va a salir y adiós. Y luego también estamos hablando del famoso perdón, que tiene el derecho de tener un perdón aquí si uno está casado con un ciudadano. Y luego puede ir a Ciudad Juárez, recoger los papeles y tener la residencia rápido. Eso va a salir también, o sea, va a ser eliminado, mejor dicho. Sí, sí viene Trump. Él va a deshacerse de cualquier provisión de Obama y eso abarca TPS y también de DACA para los estudiantes. Entonces, mi consejo, Don Cheto, hoy en la mañana es, aunque ya vienen las elecciones y no sabemos qué va a pasar, hay que averiguar con una agencia no lucrativa de confianza, con abogados allá adentro en su área y averiguar de sus derechos. Si se puede aplicar, por ejemplo, para un permiso para viajar sin represalias, debe hacerlo ya, porque no sabemos qué va a pasar después. Oye, Meredith, estamos hablando de lo de las parejas que se casan y todo eso. Entonces, de plano, Trump va a quitar ese permiso de que uno pide el perdón, sale y todo eso. ¿Qué tal los hijos que le arreglan a los papás? ¿Ese proceso también? Bueno, eso es cuando uno tiene el derecho de viajar y luego, si tiene la estampa en su pasaporte, el hijo puede hacer los papeles. También, si uno tiene su hijo y el inmigrante no tiene un cónyuge o padres con papeles, puede ser perdón. Un hijo es un poquito complicado, pero el hijo no califica para perdón. Pero yo creo que el mensaje más importante para todo el mundo es, si uno tiene los papeles o quiere tener los papeles o no sabe si debe, por ejemplo, meter la petición para su hermano, un ciudadano todavía puede hacer la petición, hay rumores bajo Clinton inclusive que va a haber cambios. También. También bajo Clinton. Sí, sí. Cambios positivos. Pero positivos, ok. Sí, pero quizás va a como eliminar ciertas categorías de inmigración, por ejemplo, en cambio para DAPA, por ejemplo, qué sé yo, DAPA es un permiso de trabajo para padres que tienen hijos, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que la gente, ya no puedo pasar el examen, no tengo la plata o lo que sea, yo creo que es muy importante seguir en la lucha, seguir en la lucha. Porque ya vienen más elecciones, ya vienen más derechos, ya va a haber quizás más beneficios si uno tiene la ciudadanía para jubilarse o si quiere regresar a México, ¿verdad? Ya como ciudadano es muy importante seguir en la lucha. Oiga, y le tengo una pregunta que me trae ahí con cierta reconcomia. Vamos a suponer, Dios nos libre, y de que Donald Trump sea el presidente, ¿la licencia de manejo a los inmigrantes se irán a retirar? Creo que ese es un asunto de cada estado. De cada estado, ok. Entonces no es una medida federal, entonces, por ejemplo, California es un estado muy liberal y va a seguir con esa medida, pero otros estados yo creo que a lo mejor no. A lo mejor no. Y le agradezco mucho estar con nosotros, Meredith Brown, el día de hoy, y recuerde que si todavía en su estado, usted ciudadano y todavía tiene tiempo de registrarse, hágalo, es bien sencillo, lo puede hacer en un minuto o menos, dos minutos máximo en su computadora. Nada más necesita su número de licencia, los últimos cuatro números de su seguro social, su nombre, su dirección, y es todo lo que necesita básicamente. Ándale, así es. Sé todo. A mí o yo sé todo. Nomás lo que falta es el ciudadano. Es lo único. Es un pequeño detallillo ahí que cualquier cosilla. Menos mal. ¿Cómo la encontramos en su página? InfoLegal.net InfoLegal.net Don Cheto al aire Ya llegó lo nuevo de Beto y sus canarios Homenaje al poeta Gracias, Joan Sebastián Más allá del sol Más allá del sol Más allá de todo Dos mares Pero en el cielo existen millones de luces Recuérdame bonito Recuérdame bonito A la venta en iTunes MorenaMusic.com O llamando al 818 501-2051 ¡Cómpralos ya! Don Cheto al aire ¡Vamos a nuestro segmento! ¡No tuviste infancia! ¡Ay, qué malo! Por lo claro, díganos usted Alguna cosa Que de que si usted no lo hizo Es porque no más No Tuvo Infancia ¡Ay, ese es mi favorito! La neta El Jory Boy Si no hiciste un cigarro con una hoja de papel Y te lo fumaste con tus amigos en el salón ¡No tuviste infancia! Para la gente que somos de rancho Porque no sé si usted sabía Pero yo soy de rancho ¡Sí, señor! Yo soy de rancho ¿Usted es de rancho? Soy de Jordan G en Astroban ¿Ah, sí? Sí Allá había unas 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 plantitas Unas matas Que cuando se secaban Uno mal le cortaba Y era como Hacía un cigarrito Ah, sí, cigarrito Con esas plantas Que no recuerdo cuáles plantas eran ¿Verdad? Como que era que sea Vamos con el amigo Miguel Lina número 4 ¡No tuviste infancia! ¡Miguel! ¡Buenos días, Miguel! ¡Lo amo, Don Cheto! ¡No es amor! Es solamente una obsesión ¿Qué pasó, Miguel? ¡Échese! ¡No tuviste infancia! Oiga, pues le tengo dos así rápidas A ver Si nunca le puso popotes de colores a los rayos de la bicicleta ¡No tuviste infancia! ¡Sí, cierto! Que se viera bien perrón el ring A los rayos de la bici Y el otro, ¿cuál es, Miguel? La otra es Si nunca le pusiste un bote de Proxy Atrás de la bicicleta Para que hiciera ruido Para que hiciera ruido Como moto Como moto No tuviste infancia Ya lo hemos dicho También había El otro, me dijeron Que si no tuviste O que hiciste una vagabundo Ah, sí Tenía los cuernos acá arriba Y la llanta larga Sí, los vagabundos Todos quisimos una de esas La vagabunda edad Yo no tuve de vagabundo No, ni yo Tenía una Verdi Una Verdi Verdi ahí con su canastita atrás Oiga, ¿podría decir la mía? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¡Ay, Don Cheto! No, usted no puede decir nada Claro que sí Tengo varias perronas No, no, ¿cuáles perronas? ¿Cuál perrona? Ándale, déjame Don Cheto Ey Si nunca se te acabaron los refrescos Porque ve que allá comprabas de vidrio Ey Y corrías porque ibas tarde Y pum Te caes y te rompías los refrescos Es que es justo Mamá, te damos una mancha Tengo una Clásica A ver, tú no Que no Por favor, Don Cheto Lo voy a estar molestando hasta que me deje No Oiga, si nunca Si usted de morrillo Fíjate, esta está rara Pero a mucho le pasó Para aprenderte Y tu canción favorita No la grababas en un casé Y luego la apuntabas en la libreta Para luego cantarla Y aprenderte Y la La pausabas y apuntabas en la libreta Tenía las canciones apuntadas ahí Para aprenderte Y estabas No tuviste infancia Ay, ya voy a decir la mía Esta muy pirata Ándale, porfa Si no tuviste una pijamada en tu casa Y tu papá te puso una casita de campaña Y hasta quemaste bombones en la estufa Pues porque obviamente No vas a salir y rearriesgarte No tuviste infancia Ya me imagino Tragando bombones en la estufa Era en una fogata Entonces nos dejaban En la estufa Con chocolate Neta 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 Bueno Sin Ok ya Si nunca celebraste tu cumpleaños En Reino Aventura Hasta el DF No tuviste infancia Ese era así como el sueño De todos los niños de mi escuela Reino Aventura Es como el Disneyland de México Voy a hacer Que no acabo de oír lo que oí Nunca fue usted No, pues yo no No fui a nada Yo, vale Vamos a las llamadas telefónicas No, güey Qué pirata No Te estoy diciendo que te vayas Hija, ira neta Záfate Bótate Bórrate Don Cheto Ábrete Es que somos diferentes generaciones Aquí ¿Por qué toda la gente Que habla de la misma generación Y nomás estoy la que Nomás no embona No, son más grandes que yo Esta perrona Don Cheto A ver, échale Si no le quitaste el mastique A las ventanas Y jugaste con él No tuviste infancia Estás perrona Te quitabas el mastique Y luego Tu mamá te regañaba ¿Quién le quitó el mastique A aquella Mira cómo está la ventana A mí floja Oiga Si nunca te lavaron la boca Con jabón Porque decías groserías No tuviste infancia Esa me la dijo Esta es mi compa el mayo Buenísima Como quiera que sea Diz por acá Si tú no tenías Nintendo Y ibas a tocarle al vecino Y tu mamá Y tu mamá decía que no estaba Pero allá estaba adentro Jugando Nintendo No tuviste infancia Ahí vas a edar No está Juan No, no está Estás haciendo el quehacer Y tú mirabas Que ya estaba jugando Ahí en Augusto Mario Bros Ti, 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 ti O matando pájaros Y matando patos Y tú Ah, sí, de los patos Era clásico Como quiera Vamos con José El día número ocho Buenos días, José Buenos días El papá de todos Los locutores De Ya, ya No seas barbero Estamos en infancia Yo no soy Yo soy el abuelito De todos Oye, José ¿Cuál es tu? No tuviste infancia, José Ahí le va ¿No te comiste Un gancito Con una coca chiquita? No tuviste infancia A todos Qué chulada ¿Cómo qué chulada? Es chulada Esa es una bomba de azúcar Por eso hay obesidad infantil Ay, sí Corrías en el... Oh, sí, acuérdame Que no te... Que por favor Te largues Cuando hagamos este segmento Corrías Es que eso no es... Eso es una bomba de azúcar Literal Concheto Si tus jefes Tu tío No te dieron a probar cerveza Cuando eras chico No tuviste infancia Si cuando llegaba el circo A tu rancho No ibas a cucar a los changuitos Para que te galaran las gremias No tuviste infancia, Giselle ¿Qué? Cuando hagamos el segmento Estás vetada ¿Por qué? Te lo digo políticamente Y correcto Te lo digo como soy yo Ajá ¿Cómo quieres que te lo diga? Pues como usted quiera Lo que le salga del corazón Te largas Los planetas se alinean Y la energía fluye Fluye Para que ella haga del futuro Nuestro presente La mejor vidente de Latinoamérica Con Doncheto al aire Moni Vidente Una hora más del programa Buenos días, amigos Buenos días Moni Vidente Moni Vidente Con nosotros el día de hoy Así le damos la bienvenida A nuestros amigos de Texas ¿Cómo estamos? Qué bueno Qué bien Porque me contestaron bien Doncheto Doncheto, ¿sabe cómo se hizo usted? Como Dora la exploradora ¿Cómo? Los dejé contestar Es que somos un show interativo Mira Están listos para Moni Sí Sí Eso Eso Moni Te doy la bienvenida ¿Cómo está la mejor vidente de Latinoamérica? Moni Vidente Dios me los bendiga a todos Incluyendo a todos ¿Cómo estás? Recuerda a Moni Doncheto Aquí sentada al lado mío Echando las cartas Y diciendo sus predicciones Ah, ok Claro Hoy vamos a Atender a la gente Vamos, dijo Vamos, dijo Lolu Hoy vamos a atender a la gente ¿Verdad, Moni? Sí, así es Hagan sus preguntas Hablen por teléfono Y vamos a resolver Todas sus dudas Eso Mire, Moni Hay algunas personas Que le mandan mucho mensaje Porque dicen que no pueden entrar A la línea telefónica Ajá Entonces vamos a agarrar También algunos tuiteros Claro Y quiero empezar con un tuitero Porque este amigo Javier Siempre manda mensajes Y dice que no puede entrar A la línea por alguna razón Ok Y dice Doncheto, por favor Pregúntele a Moni Hola, Moni Ojalá me puedas contestar Yo tengo una pregunta Cerca de mi vida profesional Quiero saber si va a mejorar Profesionalmente mi situación Javier, mejor conocido como El Grueso Así se llama en Twitter En Twitter se ponen nombres muy raros Ah Su vida profesional Del amigo Javi El Grueso Fíjate, nada más por el puro Este El apodo que puso en el tuiter Que se puso El Grueso Ahí te das cuenta Que la persona ha estado Batallando últimamente Siempre como tú te pones Ahí un sunónimo O algo Por el estilo Siempre te identificas Y él últimamente Ha estado batallando mucho Para salir adelante Y necesita volver a estudiar inglés Tomar otro Otro curso Yo sé que ya terminaron la carrera Profesionalmente Pero ya últimamente Necesitas tener maestría Necesitas tener Pues no sé Unas palancas en gobierno Para que te inviten a trabajar Pero sí veo que ahora Para noviembre Ya le va a ir mejor Al señor Gurezo Al señor Gurezo Le va a ir mejor No, muy buen Échale ganas Voy con Candy Que tiene problemas Con su familia Y quiere Quiere preguntarle a Moni Pregúntale a Moni Buenos días Buenos días Candy ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Pues acá también Acá está en tu Candy Crush ¿Cuál es tu pregunta Para Moni Mi 20? Quiero saber Si los problemas Se van a arreglar En la familia ¿Qué tipo de problemas son? Luego el chino Pues ya tiene Más del año Que mi hermano No me habla Mi madre no me habla Toda mi familia No me habla ¿Por qué le dieron La espalda a Candy? Por algo Que fue un negocio De una casa Y estaba Nombre de mi esposo Y ya Ellos piensan Que yo aconsejé A mi esposo A perderla A venderla Ya Se pasó Al nombre De la misma familia Pero este Se hizo un trato ahí Ellos no cumplieron Y se pasó Más del año Prometieron muchas cosas Mientras se lo hicieron Y a última hora No nos iban a dar nada Y mi esposo dijo Sabes que sí Porque muchos años Te presté mi nombre Y ellos no lo consideran así Y me dejaron de hablar Porque piensan que yo Fui la que lo conseguiste Que difícil Hola Candy Te habla Mono Evidente Te mando bendiciones Y rezo por ti Que difícil amigos Cuando uno está Entre la espada Y la pared Con la familia Al sentido de que tú Estás con la persona Que quieres mucho Y tus hermanos Y tu familia Te dicen que no O te peleas Por culpa de tu pareja Porque tu mamá Y tus hermanos Son tu sangre Y los vistes Desde que naciste Y tu pareja Pues es tu compañero de vida Ahí son situaciones Tan difíciles Don Cheto Que a mí me llegan Casos así Cada rato Y a cada momento Porque lamentablemente Ya las familias Últimamente se pelean Muchos señores Ya no se peleen tanto El dinero va y viene Claro Pero la familia Es de siempre ¿Ve usted una reconciliación Entre la familia allí? No Candy Lamentablemente No veo ahorita Una pronta reconciliación Yo creo que a tu mami La veo malita En cuestiones de azúcar O de presión alta Necesitas Acuérdense amigos Que en vida hermanos En vida Ojalá que pudieras Hablar con tu mamá Ya que tus tres hermanos Los demás Tres hermanos más No quieran hablar contigo Pues ya ni modo Pero tu mami Mínimo estar platicando Con ella Y decir Mami yo te quiero con el alma Tú me diste la vida Perdóname Si te hice daño Y aparte Memoni Le voy a platicar algo Muy de las personas Las personas que vivimos En Estados Unidos Este Lo vamos a entender Un poco más ¿Verdad? Este Acá usamos Nosotros los latinos Usamos mucho eso De tomar De pedir prestado De Ya sea un hombre O su crédito De otro familiar O el socio Para sacar casa Comprar casas En junta Y me atrevo a decir Que en más del 80% Y a lo mejor Me estoy quedando corto Acaban mal Esos tratos Acaban mal Esos tratos Pues es que todo De negocios con familia Acaban mal Esos tratos Y no lo digo yo Lo dicen las experiencias De toda la gente Que le ha entrado Ese tipo de tratos Exacto Claro que sí Voy a regresar Con más llamadas Telefónicas Recuerda el número Giselona Número en cabina 1-866-446-6653 O también 8-18-520-1055 Pregúntele a Moni Lo que quiera Alejandro Lira Nos presenta Su nueva producción Serenata Ranchera Incluye cuatro temas A dúo con el Tigrillo Palma Y nos presenta El Muchacho Alegre No volveré No volveré Te lo juro A la venta en iTunes Amazon Google Play MorenaMusic.com O llamando al 8-18-501-2051 Cómpralo ya Don Cheto Al Aire Oiga Está Moni Vidente Con nosotros El día de hoy Contestando las preguntas Del público Que nos habla De Alabama De Wisconsin De Beckerfield De Santana De Oklahoma De Fullerton De Pacoima De Garden Gros De todos lados Está hasta el tope Hasta el troncón De llamadas Voy con Alejandra Línea número cuatro Que dice Que si le están haciendo un mal Porque su matrimonio No va nada bien Buenos días Alejandra Buenos días Don Cheto Sí, así es Quisiera saber Si hay algo Que nos está impidiendo Tener problemas Entran en mi matrimonio Porque últimamente Hemos peleado mucho Ok Problemas en su matrimonio ¿Por qué pelean Alejandra? ¿Cuál es la razón? Mujeres Hombres Dinero Niños ¿Por qué? La suegra Una Era muy Metic No, ya vale La suegra Que la llega a ver Moni Se van a alivianar Los problemas De Alejandra Con su esposo Buenos días Ale Te mando bendiciones Te quiero mucho Dame tu fecha De nacimiento Si me estás oyendo 1131 35 1131 A mí 1 3175 Ahí estás chiquilla Estás joven Ay Mira Alejandra Un engaño Sí, definitivamente Yo creo que La situación va a estar Un poco más crítica Ahí Tu suegra no es mala Pero es muy posesiva Acuérdate que Cuando uno tiene hijos Los quieres con el alma Tú eres madre también Y los quieres demasiado Pero acuérdate que Los hijos son prestados Y los tienes que regresar A la vida Y que tengan que hacer Su vida como ellos quisieran Pero tu suegra Ya trae un pleito Casado contra ti Sí, Moni Pero la cosa No entiende Por más que tenga 15 hijos Que uno de hijo Está entre la espada Y la pader Pues sí Ella no la ve No lo ve eso Pero pues si ya hizo Su familia Por algo la tiene Sí, así Con la mamá Pero esas mujeres Que dicen Él ya hiciste tu familia Y ahora tu familia Soy yo Son las primeras Que están llorando Cuando sus hijos Ya están grandes Y las largan Y me dejaste Que mal Pues que lo cambié Bueno pues ¿Qué dice allí, Moni? Sí, yo veo Que definitivamente Sí se viene separando Ya para el próximo año Qué triste Alejandra Paciencia Pero a veces los hombres No entienden Que son tercos Cabezones Sí, exacto amiga Le voy a pasar a María Línea número uno De Pacoima, California Que dice que tiene Una pregunta importante Buenos días María, ¿cómo está? Bien, gracias Su pregunta para Moni Uy, soy bien animada Guaya, tú También que estábamos Dijo Pues que levante el ánimo Oiga, imagínense la gente trabajando Bien, aquí Tiene la gana ¿Qué es eso? Sí, aquí andamos 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 Y que Cómo nos van A ir a nuestro negocio Porque Tengo un carrito de fruta Y un carrito de elote Y como que se nos ha bajado Un poco la venta Se ha bajado la venta Del carrito de frutas Y elotes Ok ¿A qué se debe usted? ¿A qué cree usted Que se ha bajado La venta De los elotes Y de las frutas Del carrito? ¿Ha tenido competencia? ¿Los cholos andan ahí Muy bravos? ¿A qué se debe? Ah, no Los cholos Lo que pasa es que En la fruta Nos han movido Nos han movido A la policía Que aunque tenemos Permiso Hemos tenido un poco De que ya venemos Que ponemos Y todo Entonces Nos regresamos A un parque Donde siempre Nos ha habido bien Pero como que Ha habido algo pues Ok ¿Usted cree que hay Como un mal? No sé Se me puso Se me puso Se me puso Una churrera Por un lado Y como No vendemos lo mismo Pues cambia Dejarle ya No, es que ya se puso La churrera por un lado ¿Cómo ve? Le va a Va a regresar Esos buenos vientos Para María Y su negocio De frutas y elotes María Te tengo Dos noticias La primera Es la buena La buena Es que te vas a sacar La lotería Ahora en noviembre Te estaba huyendo Ahorita Desde que te Si Juega el número 27 Y el 31 Te vas a sacar Como 5 mil dólares O 100 mil pesos Ok Entonces a jugar La lotería Y la mala Que no va a funcionar El carro Si No y la otra La otra es que Te vuelves a cambiar De lugar Donde estás ahorita Yo creo que para Principios de diciembre Últimos de noviembre Te veo que te vas a estar Moviendo a otro lugar No tanto es la churrera Que simplemente Que a veces Los negocios No te dan la misma energía Del mismo lugar Acuérdate que Cuando tú cambias un negocio O te va bien O te va mal Y hay veces Que las energías No te llegan igual Así que es mejor Empezar a buscar Otro lugar En otra parte Y arreglar Como siempre Con los policías Con un pequeño moche No, acá no se dejan Moni y Sisguu Si se dejan Ya debole Ya debole Ya debole Ya debole Ya debole El sargento Smith Deja No, no, don Dejeme decirle Que la otra vez Que fui Déjeme decirle Que otra vez Que fui a Los Ángeles Que estuve con ustedes Un policía Un americano Me detuvo Me dice Porque me crucé Mal la calle Me crucé por el medio Y me dice No, no, no Señorita Por acá Deme un beso y no Y ahora ya me ando casando Ah, ya ves que acabo Oiga Moni Por acá Tengo mucho tiempo Queriendo hablar Con Moni Viviente Y nunca Nunca entra mi llamada Mire, aquí está Me llamo Luis Puedes preguntarle Cómo ve mi futuro Con mi familia Mi fecha es 4.25 Del 79 Ay, es un jovencito Luis también Es un niño Niño Toda la gente De los 70 Son pequeñuelos Luisito, si te veo Te veo un poco Batallando en cuestiones Económicas Acuérdense que no hay que gastar Muchos señores Hay que gastar Nomás lo necesario Y guardar Para los tiempos Cuando no tenemos Toda la abundancia Pero le veo Un golpe de suerte Para el mes de diciembre También a Luis Un golpe de suerte Para el amigo Luis En diciembre Que va a ser el 16 O el 17 de diciembre Le va a pegar A un premio O le va a llegar Un dinero extra A ver, desde Deje guardar Aquí este tweet Que me mandó Porque ya El 17 de diciembre Y le vuelvo a hablar A ver cómo andamos A ver cómo andamos Como quiera Oiga, Moni Muchas gracias Por estar con nosotros Bienvenida Siempre aquí Tienen las puertas abiertas Esta es su casa Moni No, gracias a usted Les voy a dar los números Porque la semana pasada No se los di Y que va a caer la lotería Ahora allí en Las Vegas Y en Los Ángeles Señores Ok Eso 0, 4, 19 y 22 0, 4, 19 y 22 Y los chinos van a ser Libra, escorpión y sagitario Libra, escorpión y sagitario 0, 4, 29 y 22 Los números 0, 4, 19 y 22 Bueno, a lo mejor yo di el extra Le da Gracias, Moni Por estar con nosotros Y ahorita regresamos con más Ella es la mejor vidente En Latinoamérica Moni Vidente ¿Sigues aquí, chino? Sí Y no me voy Ah, hijo Soy el producer Ah, es productor Sí Pues produce algo Comerciales Lo único que produce Es puras méndigas, Billis Pues ya produce algo Bien 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 Caigo arduo Bien El Casanova Irresistible El macho alfa Don Cheto al aire Oiga Iré de que De que Ahorita se han perdido En un puro año Ajá Hasta 60% De lo que vienen siendo Las colmenas de abejas En En algunos lugares De México Todo lo cual Es una Catástrofe Natural ¿En qué aspecto, viejón? Especialmente La comarca lagunera Porque mucha gente Y vemos Los pequeños animalitos Y los pequeños Incetitos Que son las abejas Ay, muy bonito Y uno dice Ay, la miel Y todo Pero Como lo dijo Y hoy les quiero dar Una Como una Tipo Clasi Tipo Clasi Clasi ¿De qué va a dar usted? Ay, déjalo en paz Ay, ira, chino Te lo voy a decir De una manera muy bonita Y con mucho respeto Chata Chata Mira Una clase De 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 Abejología Abejología Si es que así Se le llama Abejología Hijo Albert Einstein ¿Ustedes saben Quien fue Albert Einstein? Si ¿Quién fue Albert Einstein? Un científico El científico Albert Einstein El viejito Despeinado Con bigotillo Mi compadre Albert Que si la abeja Desapareciera De la superficie De la tierra O sea Desapareciera la abeja Supongamos que se acaban Las abejas Ya de plano No moriríamos Desapareceríamos nosotros Los hombres humanos ¿En serio? Solo duraríamos cuatro años Dijo Albert Einstein En desaparecer ¿Por qué? Porque sin las abejas No hay la polinización O sea Que no habría ni hierba Ni animales Ni hombres Porque las abejas Son tan importantes Porque si no hubiera Lo de la polinización No habría reproducción En las plantas Y sin las plantas No hay alimentos Era Y si no hay alimentos De plantas Para los animales Que de eso se Que de eso viven Se morirían las plantas Los animales Y nosotros Que nos los tragamos A ellos También nos moriríamos Se acabaría todo Fíjate y nomás Cómo es el bichito Tan insignificante Que luego allá anda uno Hasta matando Y ya sí Son tan indispensables Para la vida del planeta Porque ellas polinizan El 90% De las plantas Que se siembran Y ahorita Y en México Que es lo que están haciendo Allá en México Ahorita En la laguna Por entre otros Muchos factores Porque le están echando A hijo migantes Era lo que viene siendo Chihuahua Coahuila Entre otros Han perdido 60% De las colmenas Por el uso De plagicidas Así nomás quedó Cada colmena Tiene entre 40.000 Y 60.000 Avejitas Cuyo periodo de vida Es de dos meses Más o menos Y se está perdiendo El 50% De abejas A nivel nacional O sea que debemos Cuidarlas En lugar de matarlas Cuidarlas Como no Como no podamos Pero como una cosa Especial Las abejas Están trabajadoras Y luego Si pican Pero si tú No le haces nada A las abejas No te van a picar ¿No? No Si la abeja anda Arrondeándote Y lo peor Que puedes hacer Es tirarle manotazo A la Provi Porque la abeja dice Ah esta quiere y pelea Y se va a defender de ti Vea a ti la abeja Que tan gentil es Que ella por defender Si muere Porque al dejarte La jicona Ahí se va a morir Ella Ella se va a morir Ya Entonces ella se defiende Y te pica Y todo Y la hace Te hincha tantito Y uno de chiquillo Como iba la toreaba Vea como la corría Uno de su colmena Yo no Pero no la mataba Uno nomás Les echaba uno humo Para que se jugaran Para otro lado Y hicieran otra panal Y uno robarse Las colmenonas Que tenían Ah usted hacía eso Yo hacía eso Y vamos a acapar Y se arrepiente Y ahora que sabe Esta noticia No no me arrepiento Porque yo no mataba Ni una Yo nomás me robaba La miel Al cabo Ellas para que la querían Ellas estaban muy enmieladas Ellas nomás van Inmediatamente Haciendo otra colmena Y ya Ah entonces Pues bueno Ahí está el mensaje Hay que cuidarlas Era cuidarlas La miel Y toda la cosa Eso fue Un pequeño segmento De educación Aquí en Don Cheto El único programa Que entretiene Divierte Y educa Ay viejo Oh pues Dejen mi ser Aquí está Grupo Arranque Nos presenta Mi humilde imperio El amor De los pobres No miente Siempre es verdadero Piernas de arete Quiero besarte Lo más oscuro En mi habitación Pa' que te agaches Mi persona favorita Mi persona favorita Eres tú Y tú Y tú A la venta en iTunes MorenaMusic.com O llamando al 818-501-2051 Cúmpralo Cúmpralo ya Todo lo que pasa En los 32 estados De México Desde el Golfo Hasta el Pacífico Desde el Río Bravo Hasta Guatemala Ella sabe Todos los detalles Conoce a todos Los políticos Todos los artistas A todos Los deportistas E incluso Uno que otro maleante La periodista Ingrid Lásper Con noticias Desde el Terry En Don Cheto Al aire Noticias del Terry Con Ingrid Lásper El día de hoy Chenly Llegón Ahí se entrellevó A varios vice A varios expresidentes Mexicanos También más noticias Sobre el Chapo Guzmán Noticias del Terry Ingrid Bella Buenos días Hola, hola Mi querido Don Cheto Muy buenos días Los saludo como siempre Con todo el gusto Del mundo Acá Otra vez me agarraron En el aeropuerto Ahora vamos ya de regreso El tipo de cambio Comedio del dólar Es de un dólar Por 18.41 Pesitos A la compra 17.07 A la venta 17.66 Y ya tenemos Toda la información Desde el Terry Mi querido Don Cheto Oiga Ingrid Vamos a empezar A empezar con el chino Chenly Llegón Que dejó mal parados A dos que tres personas Porque pues bueno Como ustedes lo saben Lo agarraron Ya está tras la reja Shelly Llegón Va a durar ahí 14 años Más o menos Creo, ¿no? Este Y ya empezó a hablar Ingrid Lásper Efectivamente Bueno Se le enfrentarán Cárdenas por 12 delitos Que son catalogados Como grandes Por lo tanto Obviamente no tiene Derecho A ninguna libertad Bajo fianza Ya se le visitó El auto De formal prisión Por delitos Como delincuente organizada Operaciones De recursos De procedencia ilícita Delitos contra la salud Posición de armas Los exclusivos Como el ejército Pero ya se le fue La boquita al chino Ahora sí Dijo O copelas O cuento y yo Mejor hablo Hablo Y resulta que Dijo que él En realidad Si supiera algo Sobre el negocio Del narcotráfico Diría Lo que sabe Pero él no sabe Nada porque Él no está metido En el narcotráfico Él fue realmente De alguna manera Un tipo Disciatorio Al que se le pidió Guardar esa cantidad De dinero Por una cuestión De pleitos políticos Bastante fuertes Porque él estaba metido Con altas esperas De la política Y un hombre Como Vicente Fox Como Felipe Calderón Diciendo que Él había participado En meterle dinero A esas campañas Para que ellos Regaran a ser Presidentes Aquí en la república Que había sido Pris Habilitando Pris Para de toda la vida Y que de hecho Había metido dinero Para el PRI Y había metido Dinero para el TAN Así es que bueno Pues dio nombres Bastante interesantes Dijo que tiene Bastantes enemigos En México Y que su mayor miedo Pues es que Así en México Pudieran llegar A asesinarlo Incluso Dentro de la cárcel Algún enviado De alguno De sus enemigos Le preguntaron ¿Qué era su enemigo? Dijo pues Políticos Gente de la policía Competidores Comerciales Porque hay que recordar Que él se dedicaba Al negocio farmacéutico Y también por eso Está involucrado En la cuestión Del tráfico De las eurocedrinas Entonces bueno Pues preocupado Por eso es ser Que está Xenri Llegón A quien pues Ni modo Ahora sí que Lo utilizaron De alguna manera Digo Él sabía perfectamente Lo que estaba Lo que estaba haciendo Claro Pero al final del día Pues como dijo yo Narcotraficante No soy Ese dinero Lo tenía ahí Porque me pidieron Que lo guardara Y no me dieron Mucha opción De elegir Si lo guardaba O no lo guardaba Pero él obviamente Mecía dinero A las campañas Políticas Para que lo dejaran Hacer todo Su mugrero Con el tráfico De las eurocedrinas Y pues apagar las consecuencias Por eso el de copelas O cuello Siempre lo dijo Si no lo guardaba Pues me iban a dar Baje Hablándolo por lo claro Oiga Hablamos hace rato Nosotros Ingrid del Chapo Guzmán Que dicen Que la familia Se está quejando De que ya Eso es una tortura Psicológica Lo que está viviendo El capo Que más se ha sabido De ese caso Bueno pues Que su esposa Dio una entrevista A Milenio Es un importante Diario mexicano En donde dijo Pues en exclusiva Que él veía Demasiado deteriorada La salud del Chapo Que ya no era La misma persona Que lo veía muy mal Y que lo que más Se ocupaba Es que Le fueran a hacer daño Que le fueran a asesinar Y que le hicieran Pasar este asesinato Como si fuera Un suicidio Dice que eso fue Lo que le dijo La última vez Y que también dijo Que él no entendía Por qué se armaba Tanto alboroto En torno A la deportación A los Estados Unidos Porque si las cosas Seguían como seguían Él decía Ya no llegó Para diciembre Así que ya no cargo Los peregrinos Como diría Mi abuelita Eso es lo que Él está diciendo Que las condiciones En las que está Él ya no se ve Llegar más allá De diciembre Y que además Tiene este miedo De ser asesinado Y de que digan Ah, pues la verdad Se suicidó Porque estaba deprimido Por los antidepresivos Porque ya estaba En un nivel De tortura psicológica Muy grande Entonces, bueno Pues eso es Lo que dijo Su esposa A este diario A este diario Milenio Él dijo Que ellos Cuando se reúnen Él nunca le pregunta De lo que está pasando Afuera Que no le pregunta Qué pasó con el convoy Que no le pregunta Nada que tenga que ver Con los jueces Con las cuestiones legales Que se dedican Simple y sencillamente A hablar de su familia Y bueno Pues muy lógico Que tenga este miedo Sin embargo Bueno, pues a ver A ver qué pasa Con el capo Y a ver si Logran a los abogados Que se le trate Como un interno más Que lo dejen salir Al patio Que lo dejen convivir Porque si no se me hace Que sí Se nos va a deschavetar Se nos va a deschavetar El capo A la mera verdad Ingrid, le agradezco mucho No se le va a ir el vuelo Gracias por las noticias Del día de hoy Desde el Terry Desde el aeropuerto ¿Quién sabe en qué ciudad De andar usted hoy Ingrid, con eso ¿Qué anda? Como decía mi abuela Como Santa la China Abrazos para usted Ingrid Lasper Con noticias Desde el Terry Todos los días Aquí Con nosotros Con Cheto Alayri Llegó el momento De ganar Miles de dólares Demostrando Que te la sabes De todas Todas En el Tumba burros De Don Cheto Preguntas tontas Para gente lista Oiga Buenos días Es momento de ir Al tumba burros Señores Ustedes me dicen Cuando ya Le vea Esta cosa Para que la gente Entre Hoy lo vamos a Buscar a través De Facebook Un Facebook El Facebook El Facebook Caso El Facebook Caso A todo el mundo El like Le ha dado Yo nomás pido Por favor A nombre de toda La gente De todos Los mexicanos De todos Los latinos Un gallo Alguien que ya Despeluquea Don Cheto Porque que vergüenza Yo quiero que me despeluquen Quiero que me despeluquen Mínimo Mínimo Traigo 800 En la bolsa Que me estorban Traigo Voy a cerrar mis ojos Verdis A ver Un poquito azul Y algunos raros Ya Ya Ay este Ok Quiero participar De tu babor Don Cheto Jesús Rosales De Wichita Cansas Vamos marcándole Como quiera que sea Ya ahorita Ya vamos a marcar Vamos a marcarle Él ni sabe Que le vamos a marcar Yo creo Tengo 807 Wichita Cansas Jesús Rosales No lo pusiste mal Aria 316 Teo Despierta Teo Écheme la culpa A mi 807 8608 Toma chino Tú también sirve Para algo Puesigo Cori marca Andale Por el amor de Dios Bueno Vamos a hablarle aquí Al amigo Jesús Rosales A ver si nos contesta Hasta Wichita Cansas Que quiere participar En el tumba burro Señores Ay con cuántos Lograron a despelucar Yo creo que me despeluca Mínimo Con mil ferias A ver Es hombre Es hombre No le vi ni la foto Tú nomás le apreté Ahorita que me da el teléfono Este vato Todavía no pueden marcarle Ay Diosito santo No sirven para nada Ninguno de los dos O yo el nombre Le marcó de allá Mejor las mujeres Hablamos en todo No me han sido un panada Ustedes Bueno Gracias amigo Jesús Bueno ¿Qué pasó mi amigo Jesús? Don Cheto ¿A poco imaginó Que le íbamos a hablar Para el tumba burros La mera neta? No La neta no Don Cheto Qué suerte Don Cheto Pues no me agradezca De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua En qué lugar De Estados Unidos Se filma la mayoría De las películas De aquí De este país Hollywood En Hollywood 100 bolas Señores Cualdevis 100 bolas para mí Es todo Ahí voy Doblada Por 200 dólares Amigo Jesús Dígame por favor En inglés Ok lo quiero en inglés El nombre oficial De Estados Unidos En inglés Otro Otro Es la primera Otro Es la abreviación esa Pero la parte larga El nombre Le empiezo a contar United States Otra No Última Cinco United States Otro United States North America Don Cheto Don Cheto No Quedamos que la primera Es la que pela Pero USA La abreviación Entonces se la iba a dar Por buena también Si la sabe USA Nomás lo tenía que decir Toda No estés alegando Chino No estés alegando No sirve Ya le hubiera colgado No le hubiera colgado Hubiera dicho los United Ya hubiera pelado gallo Pero dijo USA Que es la abreviación De United States of America Víjole chino No estés alegando Hay que dar el chance A la gente que gane Chata Para que no digan Que soy yo Dígale chata Don Cheto Chata Chino Chata Oiga amigo Jesús Usted Quiere seguir Por la de 400 O se queda con sus 200 No no Vamos a seguirle Don Cheto Eso Vamos por la 400 dólares Aquí ya la cosa Se empieza a poner Más bonita Más bonita Más bonita Dígame por favor Dígame por favor No importa que no me diga Qué tipo de pescado Ok Pero dígame Qué es No se la voy a cambiar Porque ya le dije la respuesta Ay viejo Por 400 dólares Dígame por favor No 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 Ya le dije Media respuesta Por 400 dólares Dígame Qué regalos Le llevaron los reyes magos Al niño Jesús Cinta Papas Cinco Cuatro Tres Jesús Dos Uno Era el oro Se fue No Incienso y mirra Ya estaban contados los cinco segundos Ya le voy a contar los cinco segundos carna Si lo dijo pero ya le voy a contar los cinco segundos Quebrada hombre Era oro, incienso y mirra Pero estamos de acuerdo que lo dijo tarde o qué Si pero pues hubiera como dice el chino Ya 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 gracias por participar Es que eran cinco segundos amigo Jesús Y usted lo dijo ya después Porque se mataran todo Jesús Ya lo tenía Porque le pensó Jesús Yo quiero darle quebrada Pero ya no puedo Si porque al rato se quejan que le dio chance Porque al rato la gente se queja que no le di quebrada Jesús Mire Agarre otro mejor Agarre otro No puede hacer No, no voy a agarrar otro ya Ya se quedó Ya para el buen Para el buen No sirven para nada Es que ya lo dijo después ¿Cuál es la regla? Cinco segundos Y le faltaba la quebrada Y nunca la aplicó Y nunca la usó Hace rato le dio chance Ay, 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 ay Por favor Por favor Por favor Por favor A ver, voy la paloma Está bien facilito Se la voy yo, Don Cheto Para que no seas conchave su manita A ver si la haces bien Así No sirves para nada Ni para el vuelo de la paloma sirves tú Don Cheto al aire Don Cheto al aire Giselona Giselona Sirve para algo Ay, dígalo con más cariño Giselona Sirve para algo Como gorda en tobogán conmigo La verdad ¿Cómo se llama? En tonito de muchos Giselona Sirve para algo ¿Ah, sí? ¿Todos? ¿Ya tres contra una? ¿O qué? Oiga, les cuento que ya por fin salió una lady Pero para algo positivo Yo digo de cierta forma ¿Ok? Que pues viven en Río Bravo, Tamaulipas Para ser exactos Y le lleva a Don Cheto Su comidita Su lonchecito A la plaza comercial Donde él trabaja Literalmente Se sientan en las escaleritas Y hasta lo acompaña A su lonche Don Cheto Le lleva pues sus taquitos Hasta el refresquito Y toda la cosa Y pues mucha gente Les ha llamado la atención Y se ha vuelto viral Estas imágenes De que pues Estos dos tortolitos Todos los días A la misma hora Y ella puntual Le lleva su lonchecito Y se la pasan juntos ¿Cuál chulada de mujer? ¿Cuál chulada? ¡Qué chulada! ¡Era empalagosa! ¡Ay, qué te pasa! Eso es bonito Imagínese Llego a la casa y la veo En la noche Todo en el día Va a ir a mi trabajo Y me va ¡No, hombre! Ese es empalajar ahí ¡No, no, no! Va a ir a nomás Lo que es no entender Habló por culpa de De gente aquí Como este Luego la mujer Ya dice que todos los hombres Samos iguales ¡Qué bonito es que la mujer Vaya y te lleve Y de comer Y te haga cariñitos Vale Que tú no tienes corazón Tú un méndigo Méndiga china cochina Sí, pero mire Por ejemplo Está en el trabajo Está con sus compas Está con sus compas Si es una tortita No sé lo que sea Va pasando una morra ¿Qué hacemos? Mira nomás Mira Ok ¿Qué onda con la de acá? Bien Si va tu morra A ir en Palagosa No vas a hacer nada Y va a estar como güey Ahí al lado de ella No, cheto Pero ¿qué tiene? Que se quede en casa Lavar los trastes Es el... La neta que eres un mono Para nada Por eso nadie Te va a pelar nunca Alguien va a quedar solo Porque no tienes corazón Solo Solo Vas a quedar Cuando estés en tu casa Y te cueste en tu cama Escucharás una voz Que va a decir Estás solo Y llorarás En una esquina Y llorarás No, qué bonito Por Lady ¿Cómo se llama? Lady detallista Le están llamando ya Una mujer de esas Que ahorita ya no hay Valoritas Se te ponen al tiro Pero también, don Cheto También los hombres Podrían hacer eso ¿Por qué no? A ver, yo quisiera Que un barbón llegara aquí Todos los días A las once de la mañana Once y media Y que me trajera Mi lonchecito Pues mira Aquí anda un barbón Un muchacho Un homeless barbón Un señor ya viejito Si quieres le digo Que todos los días Pase a las once Y te deje tu lonchecito ¿Cómo ves tú? No, no, no Todos nos quejamos De que no hay cariño Y no hay amor Y no hay detalle Aquí esta mujer Lo está haciendo Y ella es muy feliz Aunque usted no lo crea Hay mujeres que les gusta Hacer detallistas Con sus maridos Hacerles cariñitos Y todo Claro que sí Nomás que el mundo Está tan chueco El mundo está Tan patas para arriba Que a las mujeres Detallistas Les tocan puros ogros Y a los hombres Detallistas Les tocan puras ogras ¿Por qué serás así? Porque así es la vida Hija Así es la vida Así es lo que se le llama La ley Murphy ¿A qué? La ley Murphy ¿Sabes lo que es la ley Murphy? La ley Murphy Murphy es una ley Es una ley que aplica A lo contrario Haz de cuenta Tú estás en la autopista Ajá Y tú vas por un carril Y ves que el carril de al lado Va más rápido Porque tú se estás parando Ajá Y tú qué dices Me voy a cambiar Ajá Cuando te cambies La ley Murphy Empieza a trabajar Y ahora Ese carril Se va a detener Y del que te moviste Va más rápido Sí Esa es la ley Murphy La ley Murphy Está todos los días En nuestra vida La ley Murphy En el amor En nuestra casa Y toda la cosa La ley Murphy Es como cuando dice uno ¿Qué ordenaré? ¿Hamburguesa o pizza? Lo que ordenes La ley Murphy Te dice que lo que hagas Te vas a arrepentir Si ordenas pizza Vas a decir Voy a agarrar la hamburguesa Si agarras hamburguesa La ley Murphy Te hace decir Habiera agarrado pizza ¿Por qué fui tan mensa? Todo eso La ley Murphy Es la que nos hace decir Pa' que me casé con Juan Me hubiera casado con Pedro Y si hubiera casado con Pedro Dirías Pa' que me casé con Pedro Me hubiera casado con Juan Esa es la ley Murphy Entonces eso significa Que a mí que me gustan Los barbones Ya, ya, ya entendí Me vaya con un lampiño La ley Murphy Va a ser que te enamores De un lampiño Efectivamente O de un barbón Pero de una barba De una barba muy fea O que cuando tú Te enamores de un barbón El día que te ca El día que ya estés Tú más enamorada Se la va a rasurar Esa es la ley O más bien el barba Va a decir Pa' que me casé con esto Hablándolo por lo claro Don Cheto al aire Oiga, tenemos un hashtag Ahorita me caería bien Ay, ahorita me caería bien Don Cheto Un barbón con este frío Para andar bien Acurrucada Ay, con tus mendigos Barbones Pero cae tan mal Ya hartas me cae Déjenme ser Ahí está el indio amazónico ¿O no? ¿Cómo se llama? El brujo El brujo Mayor Ahí está el brujo mayor No, ese está muy mayor para mí El indio amazónico Y ni barba tiene edad Ahí está el brujo mayor Para que como quiera Está muy grande Está muy grande ¿Qué es lo que le caería bien Ahorita está el día de hoy? Sí, lluviosón En algunos lados Ahorita como está lluvioso Con frisillo Un buen masaje Con Happy Ending Un machín Tenías que salir Con tus mendigas leperadas Guarradas Vamos con el amigo Alfredo Buenos días Alfredo Línea número uno ¿Qué le caería bien El día de hoy Amigo Alfredo? Pues buenos días Don Cheto Mire, para mí me caería bien Una gordita Ahorita una gordita Bien jugosona Bien tarrona ¿Cuando hablas de gorditas De comer o gordita gordita Una gordita 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 de comer o gordita Una muchacha Una muchacha gordita Gordita O sea, mochita Mochichita Don Cheto Una gordita de carne y hueso Ah, ¿qué tal del viejón? Anda de ajerrabo Está bien Muy bien Voy con Santiago Línea número tres Amigo Santiago Buenos días ¿Cómo estás Santiago? Buenos días Don Cheto Lo amo Ahorita también se le ama Ahorita ¿Qué le caería bien? ¿Qué le caería bien, Santiago? Andamos trabajando Me caería bien a todos A regresar a la cama Para cabalar el sueño, compa Eso está bueno Qué clásico Regresar a dormirse Otro ratito Dos horitas Dos horitas Voy con Juan Ortiz Línea número cuatro Bueno, ya es amigo Juan, ahorita ¿Qué le caería bien El hashtag del día de hoy? ¿Qué le caería bien, Juanón? Tengo voz, oiga A ver ¿Te puedo? Claro, la gente que era Hashtag Ahorita me caería bien A toda madre Con ese brillecito Un atolito en leche Como los que sé Mi abuela Con sus tamalitos Ah, hay un atolito en leche Con sus tamalitos ¿Y qué otra cosa más? Porque ya me está antojando Y la otra Hashtag Ahorita me quería Viene a toda madre Un juguito de santa Natural, oiga Porque miran Ya está El santa Está haciendo pucheros Junto conmigo Exclamó el príncipe De la canción ¿Un jugo de qué? ¿Un jugo de qué? De sábila De sábila ¿Por qué anda de la panza Quemándose y de la panza Ay, qué asco Pero por un lado quiere Sigue tragando Y por otro lado quiere Es un jugo de sábila No, por qué No se puede andar Por la vida Pues, hijo Dios mío Gisela No, esto va a salir Un barbón Un barbón Entonces, ¿pa' qué me preguntas Si no me va a dejar Ser a mí Ser yo? Dice, don Cheto Ahorita me caerán bien Unas vacaciones En mi pueblo Saludos a mi Horacio Gutiérrez Mi compa Don Cheto Una michelada Y una sopita de mariscos Dice, porque traigo un crudo nunón Dice, ir por acá Irme a mi casa a dormir Y que el patrón me lo pague Como un día de enfermedad José Luis Bojorquez Dice, por acá Un purgante Porque tragué el fin de semana Magdalena Martini Bien Un purgante Porque trago mucho Magdalena Esas son las buenas Dice, don Cheto Un masajito como Ay, no, si ya lo dijo el chino Fíjate Dice, ahorita me caerá bien Un camarón y saguachili Y una michelada de negra modelo Una torta cubana Con su respectiva Coca-Cola Andes, está buena esa Andar con la giselona Acostaos Hugo Martínez Ah, ya ve Acostaos Uy, no más esto Claro que sí, empiernados Con este clima Uno quiere estar empiernado En la casa Que te van a tener Empierna Dice, y por acá Hoy Ahorita me caerá bien Los tamales Con medio litro De champurrao Ok, está bien Una Un descanso Porque he trabajado Que no he parado Don Cheto Ok Ay, pobrecito de ti Sofía Pero pues Ni modo Quieres mi amor Y yo cuesto caro Hija Y ahora resulta Estar con la gisel En la playa Quincándole un chavalo Ismael Araiza Te está Una pura champeta Puro quincar Ustedes Fíjate que todo es Anotar una cosa Todo es tragazón Y descanso Tragazón Y descanso Es lo que queremos Tragazón Descansar Y predominaron Los tamales Predominó La tortita La tole Híjole Ahorita me caerá bien ¿Sabe qué me caerá bien a mí? ¿Qué le caerá bien? Irín Ahí les va lo que me caerá bien a mí Una tortillita recién hecha hacia mano Con un chilote de molcajeti ¿Un chilote de molcajeti? ¿Es como una salsa? Chile de molcajeti Es una salsa Ay, chino No, hijo Un chile de molcajeti Es una pizza Así grandota, hijo Con peperoni Piña y jamón No, es una jaballana Un chile de molcajeti, hijo Diga salsa Para la gente que no entiende No, es salsa Es chile de molcajeti No, es salsa Es chile de molcajeti Bueno, últimamente ¿Qué, chino? Es mi sueño Y tú, cállate Un chilote de molcajeti De en el molcajeti Salsa para los que no entienden Tortilla hecha Recién hecha Frijolitos fritos En manteca Obvio Tenían que ser Con un pedazo de queso Lo dejo a su opción Si le gusta seco o fresco Panela Un pedacito de carne asada Asada al comal Está así como si asada al comal Que está bien suavecita Agarrar la tortilla Ay, ay, me quemé Ponerle el pedazo de carne Salsita del molcajeti Ya ve, se llama salsa Acaba de decirlo Y me lo he hecho Un taco de pura carne Ajá Agarro otro taco De puros frijolitos Uy, chulada, viejo Le desborono el queso Le echo tantita Salsita Salsa Le muerdo Y le tomo mi café Legal Ay, con café Digo, ¿pa' qué haga algo legal En la casa, pues? Porque no hay nadie ahí legal Puro ilegal, ¿habemos? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¡Buenos días! Los saluda su amigo Don Cheto Con el cariño de siempre ¡Bimbo! Ya dice el eslogan de bimbuesito Miren, hay veces Que uno escucha cosas Uno escucha cosas, ¿verdad? Ajá Que no la cree Que no la cree Pero de repente Esas cosas Las escuchas de gente A la que tú le tienes confianza Y eso Dices tú Ay tú A lo mejor Si es cierto, ¿verdad? Por ejemplo Si a mí alguien me dice Ay, miré un extraterrestre Lo más seguro es que diga Está loco Pero luego Si alguien de muy confianza mía Me dice que miró algo Le pongo más atención Y puede que hasta sopes Y la idea De que pudo haber Hacer sido cierto Claro Esto que les voy a platicar Sucedió Y sucedió A alguien conocido De nosotros Obvio no vamos a decir el nombre Me deslindo Pero resulta que Andaban en una fiesta Andaban en una fiesta Entonces esta muchacha Que no digo el nombre Porque se enoja Giselle ¿Verdad? Andaban en una fiesta Y un muchacho Muy guapo ¿Verdad? Le empieza a tirar Los perros No es Giselle Nomás estoy diciendo Le empieza a tirar Los perros De hecho Giselle no sabe Lo que le voy a contar Yo ni el tío no sabe ¿Ah, no? No Entonces esta persona Ya luego les voy a decir Quién es Pero ahorita no pregunten Le empieza a tirar Los perros Un muchacho Muy atrativo Según ella Muy atrativo Ah, es ella Dije el tío Tampoco es Betty No, tampoco es Betty ¿No? No Entonces Ella como que Si le da entrada Al muchacho Como pues Pues le gustó Dijo Está guapo Está guapo Why not Y al ratito La saca La saca a bailar Bailan allí Tú sabes En esta fiesta Y el muchacho Le dice Ven Te voy a presentar a alguien La lleva Adentro de la casa Donde fue la fiesta Y en la sala Había un grupo de mujeres Y le presenta a una mujer Le dice Mira Ella es mi esposa ¿What? El muchacho Le presenta A la esposa A la muchacha Le está echando a los perros A Giselle Giselle era la que estaba bailando Se le acerca el muchacho Y luego ese muchacho A ti te presenta A su esposa Entonces tú sacas de onda Como Como este vato Que me tira a los perros Me está presentando Con la esposa Me está contando Con su esposa Claro Entonces ella se saca de onda La esposa se para Salen para afuera Donde estaba la fiesta Y le dice Y le dice el muchacho Edad que está bien hermosa Y dice Giselle Sí Dice la esposa Sí es muy guapa Y entonces La morra se saca de onda Como ¿Por qué me están diciendo eso? Y al final Le tiran el sablazo derecho Le dicen No sé Nosotros somos una pareja Yo allí no sé muy bien Cómo se pronuncia Era algo así Como que Swinger Es como que Compartin Como de mente abierta Como de mente abierta Y querían invitarla A ir a su casa De ellos De la pareja De casada A esta muchacha Conocida Pues No creo que A ver Netflix ¿Verdad? No Pero la invitaron Así derecho A A ir a ese lugar Don Chito Dígame Dígame Que aceptó No aceptó No Obviamente No aceptó No No se es cerdo La neta No se es cerdo No lo llame El sueño De todo ¿Cómo no va? Yo quisiera conocer Unas parejas Es que me inviten Ah Dos vatos por ahí No, no No, no Mira China La mujer dijo que no La muchacha esta dijo que no Pues sí Pero Fiat y cómo trabajan Las parejas Fingin O sea Ellos Ellos van viendo A ver quién está Más o menos Y ya saben Que quieren invitar A alguien A ver Esto fue a una mujer La mujer tiene más O más como se dice Más valor De ella misma Que un hombre O sea la mujer Dicen No A ti te andan invitando Y tú vas A derechitos Ni le pienso Y pues La parte bien buena Presta Y ok Entonces Asco contigo La neta ¿Tú qué hubieras hecho Giselona? La verdad no Tú no vas Pues no Es que como con una pareja O sea Y ya casados Se me hace Pero es que Es que eso existe Y yo Yo soy el que Yo soy el que Primero me persino ¿Verdad? Porque esas cosas Para mí nomás No Pues nomás No pueden existir Yo no conozco a nadie ¿Cómo voy a invitar A otra persona A mi relación ¿Verdad? ¿Cómo de dónde agarran? O sea que hay Pero es una realidad Que existe Y eso que se le llama Swinger Swinger ¿Verdad? ¿Aquí hay antros Don Chito? ¿Hay antros? ¿Hay antros? Aquí en North Hollywood Quiero direcciones Sí Números de teléfono La pregunta sería ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Como hombre o como mujer? Si una pareja le dice Oye Lexi Viní compa Acá yo y mi esposa Lo invitamos a la casa Lo invitamos a la casa Porque también puede ser De que la esposa Quiera dos vatos Mira Yo conocí una Les puedo contar Una historia Personal O sea Muy personal Por esta ir A ver Ah sí Yo tengo ya muchos Trabajando en el radio No se nota No se nota Pero yo una vez Trabajaba yo Y aquí trabajaba Un operador No voy a decir el nombre Pero estoy hablándole Hace ya 15 años ¿No fue Teo? No, no, no Un muchacho Un operador ¿Qué? Era operador Entonces yo Él salía Y yo entraba ¿Verdad? Al radio Entonces un día Yo no me quedé No me tenía operador Y él se quedó conmigo Y me contó una historia Él rentaba Él rentaba un cuarto Con una familia Esto es una historia cierta 100% cierta Se los juro Entonces el vato dice Que él rentaba un cuarto Con una familia Porque empezamos a hablar ¿Qué dónde vives? Oh, que en tal hogar Y usted dónde vivió Yo vivo en tal hogar Ah, yo vivía ahí antes En esa ciudad Ay, así Chalala, chalala Y si yo rentaba un cuarto Entonces un día Me toca en la puerta El señor de la casa El rentero Yo tenía ahí viviendo Seis meses Me toca la puerta Y me dice Ven Me dice Ven Yo me asusto Porque ya era noche Era un viernes en la noche Ya como a las dos y media Y me dice Ven Y me dice Si quiere seguir viviendo aquí Le abrió la puerta De su cuarto Y le dijo Hazle el amor a mi mujer Verdad buena No Verdad buena Verdad buena Entonces él se sacó de onda Y se rajó El muchacho dijo Es que no El muchacho estaba joven Tendría algunos 23 años Y le dijo No, oiga, en serio Sí Ándale Yo no voy a hacer nada Nomás quiero ver Verdad buena Oh, no Dígame que le entró Como buen macho alfa Sí le entró Bien Pero después ya no No, después se rajó Y se salió de vivir de allí No Pero sí le entró Sí le entró En este momento Los directores se paran Y las dos No eres un perverso La neta Es que tú estás bien dañado De la cabeza Efermo Efermo Más bien ¿Qué haría usted? En el caso de la mora Con se le invitan a una O a un hombre Y se le invitan a ser Pues parte de una persona extra En algo más íntimo Se anima No, yo digo que sí Sí Regresamos Coña más Da el número tú Número en cabina 1-866-446-6653 O también 8-18-5-20-10-55 ¿Usted le han ofrecido Ser swinger? ¿O lo es? O sea, la tercera rueda Dí la tercera rueda ¿O haría? Llámenos ya 1-866-446-6653 Usted qué haría 8-18-5-20-10-55 ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Estos temas a mí no me gustan Nada me gustan estos temas Cómo no son los más perrones Son fuertes Pero son cosas de verdad Sí, exacto Yo lo único que sí es Ya sé, yo Si me invitan la mora Lo que sea Pero no me decís el vato Ahora me toca a mí No, no Ya he aprendido Si, no, no te deslindes Uno nunca sabe Si, si, si Si anda haciendo tú La maquinita de Tomas de tren La maquinita de Chuchu Toma Chuchu tren Chuchu tren Un trenesillo Si anda haciendo tú Percy No, no O Tomas 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 o Percy No, no soy el último Si anda haciendo Tomas o Percy O Toby O Toby Para los que no saben Están hablando de Personajes de Tomas el tren 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 Chuchu tren Chuchu tren Chuchu tren Chuchu tren Ok, miren ¿Qué haría usted? Tengo llamada Mira, hirviendo Si les encanta Hablar de esto Ustedes Hirviendo las líneas Tú Voy con el amigo Juan También queremos Oír a las mujeres Giselona Claro que sí También pueden ¿Cómo está Juan? ¿Qué onda Doncheto? ¿Cómo anda mi gaso? Aquí Me recordó mi pasado ¿A ti qué te pasó? Yo Doncheto Me dijo la mora Que se le haga Que se le haga La historia muy corta Estaba trabajando En una factoría Allá en la ciudad De En la ciudad Me estaba oyendo En el radio No puedo En la ciudad de Los Ángeles Ahí en una factoría Como recién llegado De México Y todo jodidón ahí Entonces llegó Una secretaria La recepcionista Una gabacha De Texas Güerita Chaparrita Bien bonita Y pollo inocente Y norantón Pero ella tenía Su pareja Y ahí trabajaban juntos Nos bateamos juntos En el metro En el Blue Line ¿Es usted que vio El polombis? Claro El Blue Line Claro que sí De recién que lo inauguraron Nos bateamos en el tren Entonces la mujer Se iba a juntar conmigo Se sentaba conmigo Y el hombre leyendo un libro La mujer me ponía Una chamada Aquí arriba En mis piernas Aquí arriba Y empezaba a jugar La mora Y el hombre miraba Entonces Me empezaba a decir Ey ¿Te gusta Te gusta Jennifer? Pero en mi inglés Pequeño que entendía Me decía You like Jennifer Norgas No, no Pero me ponía rojo Me chivaba I love it I love it No sabías inglés Pero el I love it Se era re bien Me salía bien I love it Yes A little me Y luego Y luego Entonces se quedó Se empezó a quedar el tarde Y él y yo Ella y yo Nos veníamos en el metro Pero ahí Nos pasionábamos En el abuelo Y de ahí Yo la llevaba Hasta allá Salve El manchado A su casa Y por el camino Don Cheto Le se pillaba Los dientes Ok Pues está bien Pero Ey Usted Te invitaron A ser parte De esto Sí Él Él me la encimaba Te la encimaba Dentro de la casa Dentro de la casa Entonces yo llegaba A su casa Y a veces llegaba Él Y nosotros ahí Como sin nada Y yo la verdad Sí me chivaba Porque pues yo No tenía esas costumbres Ahora sí Yo soy más mañaco Que el chino Oye Te pregunta ¿Te arrepentiste O lo vuelves a repetir? No La ando buscando todavía Más que hace como 20 años La ando busqui busqui Y se lo ató Como que era No, no, no Ok Voy con Mónica Mónica línea número 3 Por favor ¿Cómo están Mónica? Buenos días ¿Qué onda Mónica? Buenos días Mónica ¿Ustedes que le pasó algo parecido a Mónica? Bueno Desde que yo tenía 21 años Mira yo participaba con parejas Que Parejas de Hombre Como Parejas que estaban casadas Hombre y mujer Pero al hombre le gustaba mirar Que yo tenía relaciones con su esposa Ok A ver Voy a hacer unas preguntas aquí serias Así que pido que por favor el chino Chata Ándele Chata Ok Chata Chata No vayas a colgar Mónica ¿Cómo llegabas tú? ¿Tenías un sitio? ¿O ellos te buscaban? ¿Cómo es que participabas tú? ¿Quién te invitaba? Yo tenía una pareja muy conocida Y Creo que ellos corrían a vos Y así me fueron conociendo muchas parejas Ajá Y eso duró como varios años Eso Era cuando yo tenía 21 años Duró como hasta que yo tenía 35 años Oh my God Con varias parejas Incluso parejas de mujer Mujeres Les gustaba que yo participara ¿Y luego? Incluso Como si Si era pareja de mujer A la mujer le gustaba mirar Que 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 yo Le gustaba mirar A su pareja conmigo Ok Ahora Le pregunto a usted ¿Usted cobraba por estas Estas Ayudas? No Porque yo soy Lesbiana Ok Y yo nunca permití que el hombre me tocara a mí Con esa condición no hacía ¿Cuál era su condición otra vez? Dígame Mi condición es que Que Yo nunca permitía que el hombre me tocara a mí O que el hombre nunca te tocara O sea, a ella le llegaba la morra nomás Ok Tú Tú tenías pareja también femenina en ese tiempo ¿Ya te dejaba hacer esto? Ah Sí, pero mis parejas nunca se enteraban O nunca se enteraban Bien Bien ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Porque te dejaron de invitar o qué cambió en ti? Ah, en realidad porque me enfadé de esa vida Te enfadaste de esa vida ¿Y ahora no quieres experimentar con unos vatos? Ah Si no Cuando Te pasas delante Cuando me dió a mi pareja se me esperaba me dolía mucho ¿Qué le dolía? Me dolía que mi pareja me dejara Y de esa forma me maduré Y en la actualidad pues yo ya no quiero saber de esas cosas Ya no quieres saber de esas cosas En este momento vemos como 20 que le queremos consolar Un aplauso para todos los camaradas Si tú tuvieras tantito Tantita Sentido común Le preguntarías así Mónica Este ¿Cómo es tu relación con los hombres? ¿Te interesa una relación con un hombre? No Dijo que era lesbiana viejón Pues que tiene A la lesbiana no le gustan los vatos ¿Cómo va a ser? Claro que no Ok, Mónica entonces participaba en ese híjale O sea de que si hay gente Y aunque nos por por más de que usted se eche ahorita Se lave la cara ahorita con lo que sea Con agua fría para que se le quite el 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 que se ruboriza ¿Verdad? Existen parejas que tiene estos gustos de que Claro De que ir a ven, te invitamos y toda la cosa Ahora a cada uno iría ¿Le puedo dar mi punto viejón? ¡Danos tu punto! ¡Todo el tiempo he esperado eso! Don Chito yo digo que no hay como la pareja Yo digo que la pareja es de dos ¿No? Especialmente un matrimonio Como que está O sea respeto cada quien su vida y sus gustos Pero la neta en mi criterio Y eso se me hace como Como ya de más meter a una tercera persona Ok O sea como vas a querer compartir Al amor de tu vida Al papá de tus hijos Con otra morra Ok Si tiene razón Tiene razón Si no ¿Tú quieres dar también tu punto? Bueno más bien No no nadie quiere el punto Mi consejo Tiene razón Ah ya das consejos Si claro Ahora resulta Vaya 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 A ver vamos aquí con el consejo del chino En este momento A ver Creo que tiene Tiene razón Quise él No es bueno invitar a uno A una persona con tu pareja Invita más No no más Uno Dos Tres Cuatro Tú eso hablas ahorita Vale Pero te anda tocando una morra Que te diga Invita a otro vato Y te le anda rajando No para nada Te echarías a otro vato No 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 Los dos con la morra Yo dije que no no Yo estoy como la morra Que no me toque los hombres Ok ¿Y qué pasaría si el vato trabaja en la construcción Manejando un trailer de volteo? ¿Lo invitarías? Pues está bien Pues viajé ¡Ah! ¡Chino! Pues que le entre Pues viajé No me apuesto Pero tú le traerías No yo no yo no Yo ya digo No yo no Yo dije que el vato iba a trabajar de un traje Ah yo pensé que tú le volteó No 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 Ya Que se le voltea ya Bye Don Cheto al aire Oiga ya andamos echándole ganas Y andamos aquí en el ruedo Oiga a la gente por acá que nos está escuchando Fíjate que ahorita anda una en 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 león Guanajuato donde nos escuchamos Anda ahorita una preocupación señores ¿De qué? Una preocupación muy grande Porque allá la la cámara japonesa de comercio que tiene en Guanajuato Las de esas de los de los carros que ya se hacen muchos muchos este Muchos vehículos japoneses en Guanajuato Ajá Tienen ahorita muy preocupados a los japoneses porque por la inseguridad Porque ahorita Guanajuato está subiendo mucho en inseguridad Mucho mucho vas a ir a pero va para arriba y hasta no más Ajá Entonces entonces este problema de inseguridad en Guanajuato provocó a los Está provocando que el inversionista japonés Saki de Guanajuato Las estas las fábricas pues de las ensambladoras de los carros ¿Por qué? Porque han aumentado los delitos los robos los asaltos en todo el estado También en Querétaro y en Aguascalientes Que también digo más bien en Querétaro y Aguascalientes serían como los A donde se pueden mover las ensambladoras de coches de Guanajuato Si es que no se controla la cosa Pues hoy el gobierno de Guanajuato está poniendo todo de su parte para que baje la ola de violencia Porque está poniendo incómodos, inquietos a los japoneses Y eso sería una pérdida de mucha, pero de muchos dinero y de mucha gente Y miles de gente sin trabajo se quedarían Si es que se van los japoneses de Guanajuato Ay no, que Dios nos libre, pobrecitos ¿Ya a donde vamos a acabar, don Cheto? La verdad Como dijo el buque, a donde vamos a parar con todo esto Y luego el gobierno le tapa a unos Y ahí está, abren un hoyo y lo tapan y luego destapan otro Yo creo que va a decir el gobierno de Guanajuato Miren, si van a asaltar, no asalten a japoneses Porque se nos van Asalten a paisanos Ojos rasgados, no los asalten Déjenlos para que no se asusten Agarren a unos puros que parezca uno, como que era Así van a decir, vale, con tal de que no se vayan Son capaces